y qué pasa yo en que es bienvenidos de lobo a vuestro canal bueno hoy estamos aquí bueno ya sabéis ha salido black friday bueno yo creo que lleva black friday de ofertas tiene poco pero vamos vamos a ir viendo lo primero que vamos a ver vamos a ir a ver el vídeo de presentación del evento de black friday vamos a reaccionar un poco con él vamos a bajar un poco el volumen a bajar un poquito el volumen así lo vamos a poner en grande y vamos a estar atentos a lo que nos dicen vale y vamos a reaccionar un poco como cinemáticas son increíbles podríamos tener algo que te puede interesar nos dice no hay tiempo que perder tenemos 10 días para el black friday vale aquí tenemos tres opciones de vehículo como está volviendo tenemos tres opciones que veremos a continuación el chimera char future y el spg vale el chino de tier 10 que veremos también cómo podemos conseguir y veremos un análisis completo en otro vídeo porque vamos a ver cómo conseguirlo pero no estoy de acuerdo de cómo conseguirlo así que voy a hacer un análisis como si este vehículo fuese otra cosa y no estuviera en esta clase de oferta vale para que el del futuro o sea alguna vez lo ponen en oro o lo ponen en cajas pues que la gente tenga más opciones que de esta forma y vamos a continuar debemos darnos prisa quiero decir que tenemos 10 días antes de que sea tarde tenemos que ir a por ello bueno aquí tenemos tenemos aquí las ofertas estas ofertas que tenemos aquí de estos vehículos por las compras de estos vehículos por oro nos van a dar estos tickets que luego vamos a ver vale los tickets que tenemos ahí por cada vehículo nos va a dar una serie de tickets y vamos a ver a continuación veis esos cupones porque a la compra os van a dar estos cupones estos cupones como estáis viendo tenemos tres fases tres fases de compra para obtener el sp2 no spg sp2 tenemos que haber comprado primero el chimera y el chat futuro 4 vale el chimera el chat futuro 4 ya hemos hablado en otros vídeos así que si queréis pues podéis ir a verlos al canal vale pero lo importante aquí es que para desbloquear el último vais a tener que tener a ver que he hecho cuentas dos mil tres dos mil doscientos unos dos mil quinientas moleditas un poquito más dos mil seiscientas moleditas más o menos estoy echando cuentas de loco vale o sea y luego iremos a ver cuánto nos va a costar bueno el mítico chimera como estamos viendo aquí el devastador char futura bueno devastador char futura y el indestructible 114 sp2 bueno otra cosa que nos vienen aquí a vender o digamos a promocionar las cajas las cajas negras vale a estar los atentos porque esto me generó un poco de risa cuando lo vi todas estas cajas tienes que abrir y al final para conseguir cajas de nivel 10 pero para conseguir una caja del nivel 10 que puede conseguir el pueblo de tocar esto os puede dar este recibirás un amuleto negro vale cuántos amuletos negros esto ponemos a poner a echar cuentas aquí en vuestra cabeza cuántas cajas tenéis cables vale a 33 amuletos os van a dar un gran certificado de estos vehículos vale que podemos conseguir los vehículos de coleccionista vale o sea yo me he quedado como diciendo what perdona como me estás haciendo comprar cajas negras que sí que puede tocarlo para final tener un vehículo que puede ser un tier 8 por ejemplo vale vehículos de coleccionista aquí otra otra opción que nos van a dar que tampoco lo recomiendo es la ruleta esta de la fortuna para conseguir el wazoo 120 por los tickets vais a poder hacer tiradas en esta máquina vale tenéis seis días ahí lo tenéis por el wazoo 120 o sea de black friday o sea dónde están realmente las ofertas vamos a ver las ofertas porque sí que hay ofertas por buenos vehículos vale que yo creo que es lo que puede importar vamos a ver las ofertas que realmente importan porque esto propaganda pues al final pues no deja de ser eso propaganda para que la gente clic 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 de tarjeta y siga gastando es mi opinión también no lo digo cinemátrica del copón bendito el copón bendito ahí lo tenéis bueno se acaba aquí en cinemática bueno venimos aquí a la página en la página del juego vale o sea en la página del juego nos van a repetir lo mismo que vais a poder conseguir este tipo de vehículos como hemos dicho por los por los tickets que es el sp2 la estafa monumental y pues bueno esto aquí lo tenéis y el fondo de pantalla y el icono el avatar como lo queráis ver cuando unos cuantos días dura dura 10 días como lo podemos conseguir bueno pues vamos aquí a la tienda como no la tienda la fray de comprar pues ya sabéis cosas cosas interesantes bueno lo primero a las soportas por las cajas yo como sabéis no lo recomiendo ni de locos vamos a pararnos aquí que en estos dos vehículos sí que están de oferta vale que dos vehículos estamos hablando en estos dos vehículos tenéis los vídeos en el canal no voy a hacer vídeo de esto porque sería repetir un mismo vídeo tenemos en los 10 264 por 17.000 de oro que está barato vale y os dan 285 moneditas bueno y el vk 90 01 p que cuesta 16.000 de oro que está muy barato vale es verdad que no tiene camuflaje pero lo dan con los con los equipamientos vale la espacio de garaje y dan 265 monedas es verdad que esta oferta estas dos ofertas están muy bien otra oferta que también está muy bien es la del trío amenazador o sea 14 euros por esta oferta ya no vamos a hablar de los tickets porque los tickets sabemos que es una locura conseguir los tickets vale pero por ejemplo esta oferta de black friday que lo que nos interesa aquí o sea es ver esta esta oferta de aquí por 14 euros simplemente por 14 euros ya valdría la pena la acción x el resto es de regalo vale el 34 3 lo tengo igual 111 no lo tengo pero bueno es del estilo del is 6 lo he podido jugar a cuenta de prensa y ya os digo que por 14 con 99 en españa en españa ya solamente con el acción x es muy buena oferta hay que reconocer que estas estas ofertas están bien otra oferta que está muy bien es el t95 y 6 está bastante bien por 16 mil de oro normalmente este vehículo cuesta 20.000 y 25 con la con el camuflaje de piraña vale no merece el siguiente no merece la pena en el wazoo 114 de mis vídeos de todos estos vehículos tenéis vídeo en el canal vale el wazoo 114 no merece la pena su vehículo pues pero aporta nada el k 91 es un muy buen vehículo que también tenéis vídeo en el canal en la mx 30 no tengo vídeo en el canal pero bueno su vehículo que puede valer la pena y luego tenemos aquí el ap amx 30 que ya hice un vídeo es la primera vez que sale el oro anteriormente salió en cajas hice un vídeo hice un vídeo directamente de este de este vehículo que tenéis también en el canal por 9500 de los está un poco caro pero la verdad es que es la primera vez que sale por lo cual para los coleccionistas y que les corra un poquito de prisa me entiendes un poquito de prisa los que se supongo que haga prisas pues bueno es una buena opción que también nos dan tickets de estos estafa de black friday el resto de vehículos pues ya son todos muy 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 conocidos 7.000 de oro no son grandes ofertas vale estas son ofertas normales o sea estos no son grandes grandes descuentos y luego ya por aquí abajo 6.000 el skoda 36 5000 el lt 32 está muy bien 4000 l 25 es muy divertido un buen vehículo y bueno 1500 2000 por el b y 3000 por el titán pues tampoco son grandes ofertas vale queréis que echemos cuentas cuánto oro cuánto dinero nos tendríamos que gastar para poder tener el sp hemos dicho que son 6500 fichas vale vamos a ir al oro al oro aquí abajo o sea el oro estos paquetes son la leche vale vamos hablando que son 2600 fichas para os a pensar 2600 fichas de éstas vale por el paquete grande de oro y aparte os dan las piezas estas de no me acuerdo como el fortune y es dan 950 fichas por 100 euros en muchos países de latinoamérica corregirme no quiero que os sintáis ofendidos pero esto es un sueldo con lo cual no sé qué precio tendrá en latinoamérica pero 75.000 de oro y te dan 950 piezas con lo cual tendrías que comprar 9 x 3 necesitas tres paquetes de estos prácticamente no se hace unos 300 euros unos 300 euros para tener el sp2 vale con lo cual con lo cual yo lo veo es una auténtica locura como hemos dicho black friday para mí es la oferta de esos vehículos que ya hemos hablado de ellos tenéis alguna duda de algún tipo de vehículo en concreto de los que están ahí y no hay vídeo en el canal creo que hay muy pocos muy pocos vehículos que están aquí y no tengo vídeo vale yo creo que la mx 30 por ejemplo en la mx 30 no tengo vídeo por ejemplo yo creo el h el hw tampoco tengo vídeo de los demás todos tengo vídeo hasta que podemos podéis ir a verlos al canal y bueno espero que os ayude si os interesa el sp2 pinchar por aquí o por aquí no sé por dónde os va a salir porque vamos a ir a hacer el vídeo del sp2 y vamos a hablar un poco de este de este vehículo así que espero que se haya ayudado y ahora sí les quiero nos despedimos este siguiente vídeo pero que haya estado grabando porque no es la primera vez que me pongo a hablar esto así del tirón sin guión y lo he grabado bueno para sí sí morado menos mal